Este es un 2011 Jeep Liberty. Este SUV tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.7 litros y tracción 4x4. Las características incluyen radio de satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, seguro sensible a la velocidad, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.